Aquelarre, la película de Euskaldun que se ha llevado 5 premios Goya a Mejor Música Original, Mejor Dirección Artística, Mejor Diseño de Vestuarios, Mejor Maquillaje y Mejores Efectos Especiales, es dirigida por Pablo Agüero, que ha visto su estreno en Netflix este 12 de marzo, logrando entrar al top de la mencionada plataforma de streaming. De Donostia a Bilbao, de Iruña a Gasteiz, de Don Ibanelo a Itzune a Sugarramurdi, esta es la historia de 6 chicas de Euskal Herria acusadas de ser brujas y practicar danzas y cánticos demoníacos para complacer a Lucifer. En 1609 sucede la persecución contra las mujeres de Lapurdi, por orden del juez del parlamento de Burdeos, Pierre Delancre, comisionado del rey Enrique IV de Francia, situación que obliga a muchas familias a huir al norte de Nafarroa, cuyo territorio escapa de la jurisdicción francesa pero no de la Santa Inquisición y de su tribunal en Logroño. Estamos ante un drama de mujeres empobrecidas, del mar, euskaldunes que son marginadas y acusadas de ser brujas, sin el apoyo de los hombres que por hambre y necesidad se han ido a la mar y no vuelven hasta después de la luna llena. Nuestras queridas brujas son la llama de Leiraucha, mártires ejemplo de los futuros adversales que no olvidarán la ofensa. Cabenzots, los jueces, están en búsqueda de conocer y entender el sabat de las brujas. Deseosos por desentrañar sus secretos, torturan y ponen al límite a estas chicas que no son más que tejedoras de la costa. Estos hombres déspotas, supersticiosos, ignorantes, morbosos y pervertidos recitadores de Santa Teresa desprecian a estas chicas no solo por ser mujeres libres, sino por hablar en euskera y considerar a la lingua navarrorum un dialecto de salvajes. Estas mujeres nos demostrarán el valor de ser un pueblo unido y orgulloso de sus tradiciones. Lo vasto y hermoso de estos territorios te hará gritar ¡Azcatasuna! Si te gustó este video, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita. Y recuerda que en Hello There, todas las series, todas las películas, todo el tiempo.